No, 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 no es eso, no, lo que pasa es que yo ya tengo hijos, viste? Tenés razón, te dije cualquiera, fue una estupidez y planteó, nada, olvídate, olvídate. No, no, no es que, no fue una locura, pero... Nada, olvídate, a veces me delino. Claro, no, igual lo que pasa es que me parece que no es tema para hablar por teléfono, es raro. Yo estoy acá con mi familia, viste? ¿Con los locos Adams? Sí, en realidad estoy con mi mamá, en la casa de mamá, con unos chicos, estamos acá. Ah, ¿venís a comer? Sí, ahora voy, esperá que termino de hablar por teléfono y voy para allá. Anda, 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 anda yendo, anda yendo. Estoy... ¿Ponemos la mesa? Bueno, veo que te estoy molestando, vos estás ocupada. Nada, me dejé llevar por todo este matete, lo de Paula, me explicó. Sí, sí, yo me imagino ya, va, ya sabía cuando te vi a vos con ella y toda esa situación del bebé, de hecho te lo dije. Y sí, vos me conocés más que nadie y ahora que se fueron... ¿Porque la chica se fue allá? Sí, me quedé hecho perche. Ah, claro, te habrías encariñado entonces. Sí, en realidad es que extraño lo que nunca tuve y que nunca voy a tener. ¿Sabés qué? Están... Ay, me llaman para comer todo el tiempo. Este, tengo que ir a comer, ¿sabés? Que tengas una linda noche. Dale, vos también. O sea, de golpe lo pensé. O sea, que en mi casa el calefono andaba mal. O sea, que de golpe te quemaba y de golpe fría. Por eso, digo, por eso no me baño. O sea, cuando me baño me encanta. Estás escuchándome y cortaste el teléfono, mala señal eso. No, me acabo de mandar una cagada a Margarita. Bueno, después me contás. ¿Me bañé? Casi me bañé. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Por el olor. No, porque me agarró tu vieja que vayamos a comer. Y si no vienen a comer ya, se van a una pizzería. Le dije, me das plata para la pizzería. Ok, agarrá tu cerveza, vamos a comer. Escuchame. Porque la verdad, que prefiero comer que hablar boludeces, ¿no? ¿Vamos a comer pizza? No. Y ahora vamos a hacer una cosa muy especial. No te pregunto con quién hablaba, porque yo me contó que era después hablamos. ¿Habrá? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, todo bien. ¿Seguro? Me dijo Feli que quería jugar a las escondidas. Me parece que sí. ¿No hay play? ¡No! En esta casa no hay esas porquerías. Aprendan a jugar con cosas reales. Dale. Anda, pelotea. Ahí va. Ahí va. ¿Qué le gustó? Una taja, no es polo, ¿eh? ¿Me lo llevo bien? Ey. Ey, hola. No tengo ninguna duda de que nuestra sociedad equina tiene que retomar sus orígenes para resurgir de las cenizas como el ave fénix. Tenemos que volver a poner en valor los fundamentos de nuestra sociedad. No podemos permitir que en un momento crucial de la historia, un momento, un momento, un momento crucial de la historia, donde tenemos que retomar los esfuerzos de morir. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿para qué? ¿Qué? Quédate tranquilo. Lo importante acá es que nadie se dé cuenta de que los vinieron a buscar. ¿Es que vos...? ¿Cómo que los vinieron a buscar? ¿Cómo nosotros vinieron a buscar? Disimula. Disimula. ¿Qué te da? Hay que escapar. Vos te dejá. Te acrisate algo, si me va a ocurrir. ¿Vos quedate tranquilo. Algo se me va a ocurrir. ¿Y vos decime qué carajo le hiciste esa mina? ¿Ya te conté? ¿Ya te dije esto? Bueno, explícamelo de vuelta. A ver. Salimos del bar, discutimos un poco por lo de Secon. Después le acompañé un par de cuadras y la mina seguía recaliente. Me empezó a putear, así que la dejé. Ella subió a un lado, yo me fui para el otro. Volví. Fin de la historia. Es el cumpleaños de Caro, que es la semista más linda del mundo. Y la estamos festejando acá entre todos. Pero vos, no sabía, Carolina. Bueno, te felicito. Gracias. Es una chica encantadora, la verdad. Así que, felicitaciones. ¡Ah! ¡Estás feliz! ¡Qué lindo! Y acá, ¡se regalo! Este regalo es de todo. Menos al día de reposo, plata. Son puse, plata, Estelita. Bueno. Mirálo así nomás. Después lo ves, después lo ves. Bueno, eché la torta, que es lo importante. La verdad que tengo hambre. Cuéntame la torta. ¿Te querés quedar? ¿Querés una porción de torta? Sí, Sanchu. No, les agradezco mucho. Pero mirá la pita. Y dije, no, me tengo que ir. Pero bueno, nada, que se diviertan todos. Bueno, gracias. Pásenla muy linda. Felicitaciones de vuelta, querida. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chicos, ¿por qué le pasa malésbica? Está rarísima. Me da miedo. La cosa se da de machar. ¿Y quién me levanta? Me asusta. Se habrá sensibilizado por la ocasión del cumpleaños. Ah, puede ser. La clase equivocada, porque la sensibilidad y Sandra no son compatibles. Ay, qué profundo el piojo. Como saben, nuestros equipos de trabajo han tomado contacto con un selecto grupo de científicos alemanes que los han asesorado para recuperar la genética de la verdadera raza equina. Vamos a fundar un banco de esperma equino que nos garantice la pureza de nuestra raza. Frente al indiscriminado avance de ciencias y políticas populistas. Yo soy un hombre de a caballo, pero también soy un hombre de a pie. Y escucho lo que dice la gente. Cuando me hablan de la actual conducción de la sociedad, me dicen, la gente me dice en la calle, los odio. En la calle la gente me dice, hay que echarlos. En la calle la gente me dice, hay que voltearlos como sea. Y yo les respondo, quédense tranquilos y confíen en mí, porque yo voy a ser un amplio frente, un renovador frente que sumará consensos para oponerse a esos revolucionarios comunistas. Pará, no me dejes afuera. ¿En qué estás, Pipus? Estoy acá con unas chichis. Ay, terrible. Estoy usando un sistema que no falla. Viejo sistema, ¿eh? Que pongo en práctica el Martín Pescador. ¿Martín Pescador? ¿Y cómo funciona? Fácil, fácil. Vos vas tirando distintos tipos de líneas. Sí. ¿Sí? Cada línea hay una bollita, por supuesto, en distintos lugares, diferentes. Y cuando baja la bollita, quiere decir que esa chichi picó. Ahí le das. ¿Y quién es? ¿Qué dice ahí? ¿Ahí? ¿Qué dice? Tenés que... ¿Cómo qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esto es... Ah, el nick. Esto es Rubia de New York. ¿Sí? Sí. Ahí está. ¿Y quién es Capitán Marte? Capitán Marte. Soy yo, Capitán Marte. Hola, Capitán Marte. Hola. Yo soy El Piojo. Trabajo acá en la radio. Lo que necesites me llama. No te necesito. No, está bien. No. Perdóname, Pipo. Voy aprendiendo. Voy aprendiendo. Pero hay una cosa que no entendís. Sí. Vos me... Tirame pista. Porque... O tirame una sudita. Es fácil. Es fácil. Lo más importante. Tenés que saber esta lección número uno. ¿Sí? A las mujeres lo que más les gusta es que le endulcen los oídos. Claro. Con azúcar o edulcorante. Es más a... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Listo. Listo. Estoy trabajando. No, está bien. Perdóname, Pipo. Dejame por lo menos verte. Así te imito. Hacé lo que quieras, Piojo. ¿Sí? Igual todo va a ser inútil lo que aprendas. Necesitamos recuperar la relación entre el caballo y el dueño. Por eso necesitamos hacer de la genética un estudio que los depure definitivamente y nos dé la raza que nosotros queremos. Una raza argentina. Para eso, queridos colegas de la Sosegate, necesitamos educar a nuestros peticeros. Que nuestros peticeros entiendan el idioma del caballo. Para que el caballo les pida lo que necesita. Pero con mucho cuidado. No les demos tantas atribuciones a los peticeros. No sea cosa que la negrada en un tiempo corto venga a pedir derechos. Ahí le diremos, stop, stop. No avanzarán. Por eso les pido, queridos colegas de esta querida y bendita, por Dios, Sosegate, que depositen su voto en mi nombre. Que depositen su voto con la lista que yo presento. Porque yo voy a ser quien les garantice sus derechos. Por eso les pido, síganme. Yo no los voy a embaucar. Síganme, síganme, síganme. Pedile una foto, pedile la foto, pedile la foto. No, paso a paso. Nada de fotos. Con una buena descripción basta para mí. Yo tengo 31 años, ojos verdes, tengo un lomazo y mido 1,92. Pipus, vos no estarás mintiendo un poco. Pipus, vos no tenés 31 años, porque yo estoy haciendo los cálculos. Y la verdad, no sé, Fede tiene cuánto, tiene 20 y pico. Fede, ¿a qué da lo tuviste a Fede? ¿A los 5 años? Sí, a los 5. A los 5, 5 o 5,5 y medio, no me acuerdo bien. Che, basta de joder, o sea, ¿tuvo final feliz o no? Digo, bueno. Sí. Ok. No, yo me estaba preguntando cómo estará, si llevarán bien, lo querrá el bebito, viste, no. ¿Cómo era el tipo? Fernández, que la vino a buscar. ¿Cómo era? Bueno, ¿vieron cómo ustedes? Todo lo contrario. Un tipo fachero, bien vestido, educado, buena onda. Lo he puesto. No, pero ¿qué onda? ¿Qué energía? ¿Tenía buena vibra? ¿Cómo te latió? No lo sé, tío. ¿Cómo lo sentiste? Yo no me dedico a la energía, me dedico a los músculos, me dedico a las cosas que se ven. No se ve la energía, no sé, vos sos la especialista en energía. No me pregunte esas cosas. Bueno, te pregunto eso porque justamente yo tengo un bajón que no... ¿Entendés? Está bien, pero me da tristeza, me... ¿Por qué? Si fue todo bien, digo, debe estar ahora teniendo una alegría y todo por ahí. Usted tiene que entender la tristeza de Titi, porque Titi tiene un hijo que es Tietito. Y Tietito no le da a un nieto porque tiene cabeza fresca. Y bueno, son cosas que pasan, pero bueno, no hay que... ¿Y por qué te crees que estoy así yo? ¿Eh? ¿Por qué crees que estoy así? Porque a mí me gustaría tener un hijo, qué sé yo. Chica, ¿vos escuchás lo que están haciendo? No le dijiste nada, van a romper todo, chicos. ¿Y a vos qué te importa si es mi casa? Sí, bueno, pero no me gusta que los chicos se porten como salvajes en ningún lado, mamá. Son chicos, pará de dar vueltas. No, no, no. No, hablá, hablá de que... Chicos, tranquilos. No los uses de excusa, no los uses de excusa. Dale. ¿Qué excusa? No me gusta que se porten así. ¡Va! ¡Conta! ¡Por favor, qué manera de... La conversación. No se puede creer lo que hace. ¿Qué bulto? ¿De qué? Nada. ¡Eh, qué tanto! Che, nada. Me llamó, me preguntó si... No, si... ¿Cómo estaba? Y me contó que él estaba triste porque la chica esta, Paula, se fue con el bebé de la casa y él se quedó mal. ¡Ay, qué tierno! Se puso triste porque se fue el bebé. ¿Qué? Es muy divino. Es muy. Y en ese estado de emoción te llama a vos. Dios mío, si yo tuviese un chongazo tierno como ese, me lo como, entero me muero de algo. Mamá, ¿están los chicos? Basta con eso, de los chicos, de los secretos, de los ocultamientos, por Dios. La cigüeña, los besitos, el calor. No te das cuenta de que esos chicos ya están a darle a la Manuela. Mamá, por favor. ¿Pero qué? ¿Quién te crió de esta manera vos? Mirá, no sos ejemplo de criar hijos. ¿Estamos? No sos ejemplo. No hace falta, dale, podemos hablar. Sí, qué sé yo, no sé qué más. No sé qué es lo que va a pasar con Diego, pero pase lo que pase con Diego, yo lo que necesito es cerrar bien mi historia con Segundo, es eso. Por ahí vamos mejor, ahí me gustó. Bueno, eso. Bueno, aquí, seguí. Que fue una historia muy importante para mí con Segundo. Bueno, pero vos te das cuenta de que sí fue pasado. Sí. Bueno, hacete cargo de eso. Bueno, pero es el papá de los chicos. Yo quiero tener cuidado, quiero tener el mayor cuidado posible. No me quiero mandar chanchada a estar jugando a dos puntas. No me gusta, no me gusta. Nosotros estamos para lo que necesites, ¿sabes? Y vos tenés que rehacer tu vida, ¿entendés? Y no dependés de nadie, sos autónoma. Sí. Quieres decir, tenés la radio que te dejó tu padre, o sea, que los culos con rosca, se metan toda la guita, vienen en un piso. Pero ¿de qué estás hablando? De plata, yo no estoy hablando de plata. Mamá, ¿por qué? ¿Qué metés la plata en él? Bueno, no quiso decir eso. O sea, estaba hablando de otra cosa. Bueno, bueno, pero porque lo está diciendo por otra cosa. No sé por qué lo dice, pero yo te estoy hablando de sentimiento. No te estoy hablando de plata y vos mezclás la plata, Blas, Lauti, vamos a cazar. Vamos, vamos, vamos. Pará, dale, pará, pará, pará. Cuatro tres, cuatro tres. Ganamos nosotros. Bueno, vamos a cazar. No sé por qué hablas de plata en el medio de algo que no tiene nada. No, no, estamos hablando de la plata del estanciero. Beso a mí, beso a mí. Beso, grande el beso. Ahí va, ahí va, ahí va. En casa hacemos un anelé, le pedimos a Yaya. Chao. Chao, chao, chao. Vamos al estanciero con esa plata. Ah, mamita. Y bueno, hace lo que puede. Tampoco, qué sé yo. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Esperemos que la hayan pasado brutal. Gracias. Confiamos en sus votos. Muchas gracias. Gracias por contribuir. Oh, bueno. Como de... Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Decirle a tu papá que ponga la taraja. Gracias. Chao. Chao. Chao, pero qué linda estás. Es que no la conoce nadie. Ay, cómo está. Estábamos diciendo con Ainz que qué brutal que te quedase vestido. Se nota que es finísimo, ¿no? Sí, sí, es muy glamoroso realmente. Muy glamoroso. Espero verlo a tu marido la próxima, ¿eh? Después decime dónde lo compraste. Que hoy me compré uno. Gracias. No sabés qué horror lo toqué. Era de carro, es como de plástico. Sí, de plástico. Qué ordinaria. ¿Qué vamos a hacer? ¿La pensaste? Sí. ¿Qué? ¿Qué? No se lo voy a decir. No, mientras te conozco no pensaste nada. Pensé. Pensá. Buen boludo. Yo no quiero ir preso. Yo no puedo ir preso, Nacho. Te tranquilas. No vas a ir preso. Buenas noches, caballeros. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Me parece que lo que usted está haciendo es un claro atropello a la intimidad de mi familia. Y le quiero advertir que si esto sigue así, yo me voy a ver obligado a tomar cartas en el asunto. Déjame terminar. Déjame terminar. Yo soy un arostegui y como tal tengo muchísimas influencias. Y yo le hago una denuncia. Usted se queda sin trabajo. Tengo novedades del caso. Ah. Había que ni esos tres pelotudos de mis hijos. ¿Con quién están hablando? Tendría que estar acá. Nos tenemos que sacar fotos como si fuéramos una familia unida, mierda. Tranquilo, confía en mí, milón. ¿Qué voy a confiar en vos? Hace rato que te pido una foto con un pobre. Que yo no sé dónde sacarlo. Pero agarrá a un pibe mocoso, un negro con mocos, el hijo de una de las servidumbres de Martita Cano. No suma. No suma. El pobre no suma para nada. Hubieran sumado los cabezas de Lampaso. Pero esa Miranda de mierda no nos lo prestó. Porque por más salvajes que son esos chicos, los peinás a la gomina y les ponés un sedá antes del desayuno y hubieran quedado divinos. Adiós, querida. No tengo nada que hacer. No tengo nada que dar. No encuentro la magia en mi manera de hablar. No quiero volver nunca más. Todos podemos perder. Todos podemos ganar. Entre las horas del circo y las tijeras del mar. No quiero olvidarme de hablar. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Sanrita. Que lo cumpla feliz. Ay, pero no puedo creer. Se acordaron. Pensé que nadie se iba a acordar de mi cumpleaños. ¡Hola, vamos a soplar! ¡Cómo no iba a ver joder el día del cumpleaños de las nenas! Ustedes son mi familia. ¡Es muy grande! ¡Gracias, Gabi! ¡Incendiado! ¡Un regalo, boluda! ¡Me muero! Encima de todo me hacen un regalo. Miri, no lo puedo... ¡Boluda, como el tuyo! Mamá mía, para siempre. Para siempre, boluda. Es el anillo de la amistad eterna, loca. Así que, para lo que necesitemos, la otra siempre va a estar. ¡Te requiero, mirá, mirá! En el día de ayer le tomamos declaración a una amiga de Mayra, una tal Donatella. Ah, sí, la conozco. Viste lo que es una bomba, ¿no? ¿Puedes callar? ¡Cállate! Hasta que yo no te diga que... Hablés, vos no hablas. Continúe, discúlpelo. Bueno, parece ser que esta señorita fue la última que estuvo con Mayra y en su testimonio dijo textuales palabras que había discutido con el puto de los arostegui. No. ¿A quién se habrás referido? No, 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 no. ¿Cómo no? No, ¿cómo dijo eso? ¿Dijo esa palabra? Sí, sí. No sé, no ha sido una manera de decir, este... Estaba enojada y se ve que dijo cualquier cosa. O habrá dicho el churro de los arostegui. No, 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 no. Pero no solo eso. Ayer por la noche, a última hora, recibí las cámaras de seguridad y confirman, según su testimonio, que usted no estaba en el lugar. Ah, es que yo no estaba. Pero sí estaba el señor Bautista. Absolutamente alcoholizado, quien después destruyó un auto a la salida. Discúlpeme, ¿eso fue antes o después del llamado? Sí, fue antes, fue antes. Bien, entonces dejaría libre de culpa y cargo a mis hermanos. ¿No? ¿No? ¿Qué hace ese tipo ahí? Ese tipo me pianta votos, me pianta contribuyente para la campaña. Milo, Milo, no te pongas con ventillero gordo, que salió todo bien. ¿Por eso segar, pelotudo? Estás transpirando como un chancho, se te están despegando las patillas. Querido, querido. ¿Por qué puedes cerrar ese tanquillito que se te ven las tetas? ¿Y qué haces? Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué quería, Pepe Biondi? ¿Quería la tarasca? No, 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 vino a decirnos que el testimonio de acá, de ese confiable. ¿Y el qué? ¿Y el de Bautista? Mintió. ¿Qué? Pero escuchá. Sí, no, 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 no. Pero apareció una testigo que lo saca así del círculo de los sospechosos. Dijo que habló con ella después que la dejó Bautista. Entonces, ¿se terminó la pesadilla? Bueno, más o menos, más o menos, más o menos, este, boludo sigue. Bueno, los dos, ¿no? Si no aparece Mayra, ellos están en el ojo de la tormenta. Mayra. ¿Mintió? Mayra, princescaya. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué no mentiste? Bueno, no sé, no sé, tuve miedo. ¿Qué sé yo? Me asusté, sentí mucha presión. Además, yo cuando la dejé a ella... ¡Shh! ¡Cala boca! Cuando la dejé a ella, estaba todo perfecto. ¿O no? Lo dijo. Sí, me dijo, lo dijo. Ya está, ya está, ya está. Pero no, 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 dejaste, boludo. Tres hijos, boludo. Tengo tres pelotudos. Tres, tres inútiles. Tres tarados. Tres hijos de... Tres, tres, tres hijos de los que me enorgullezco. Que son, son, son la alegría de papá. Sacame una foto, pibe. Sacame una foto con mis hijas. Con mis hijas. Acá, acá con el chiquito, el otro. Carita. Gracias. 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 Jefa de prensa, jefa de campaña, la descerebrada esa. No sé en qué mierda estaba pensando cuando la contraté. En las musarañas, como de costumbre. Sosegate, por favor, porque me estás taladrando el cerebro con ese tema desde que salimos del bíting. Sí, papá, mamá tiene razón, de verdad. Tranquilízate un poco, ¿sí? Lo mejor va a ser que descanses un rato, porque la verdad fue un día muy estresante, ¿sí? Bueno, fui a dormir, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches eran para vos, que no tenés que dormir con este... rumiante, roncando como locomotora leña. Bueno, mamá. Chao. Buenas noches. Gorda. ¿Dormís? Buenas noches. ¡Gracias! Hola ¿Qué haces viejo? ¿Cómo estás? Gracias por acordarte que tenés un padre Bueno, ya sé que tengo un padre Papá, no hace falta que me lo recrimines así No fue para tanto Tendrías que haber llamado anoche O por lo menos mandarme un mensajito, ¿sí? Bueno, perdóname viejo No seas pesado, te iba a mandar un mensaje Pero me vine a lo de Vera que está acá al lado mío peleándome Y bueno, me colgué, nada más Supuse que estabas ahí Pero de todos modos no pegué un ojo En toda la noche Te estás poniendo un poquito pesado, papá Bueno, la próxima vez te mando, no me acostumbré Lo ves después en la radio Pipo, te ves después en la radio, listo, chau, beso, chau ¿Qué? ¡Buenos días, tortolitos! ¿Qué es eso? A ver, soltalo, aunque sea para ponerlo maldita Muy bueno esto Sí, bueno Supuse que después de una noche laboriosa Y van a necesitar recargar la fila Para continuar Sí, nada, el ruido que escuchás es porque entró Gaby Y nos trajo el desayuno, como siempre, muy atenta Y que... ¿Pipo? Sí Dame con él Te paso, no grites, no grites Te paso con Gaby, que quiero hablar con vos No, no, Fede, 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 para, para un poco, para Para qué Pipín, hola Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces, Gaby? Bien, eh, Pipín, yo estuve escuchando por ahí que hubo paritarias y dieron un aumento, ¿es verdad? Sí, 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 es verdad Bueno, entonces vamos a tener que rever el tema de mi sueldo, viste, porque quedó muy bajo O sea, yo quiero que me aumenten de acuerdo a las paritarias Bueno, sí, 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 te voy a aumentar según las paritarias, sí, sí ¿Me das tu palabra? Sí, sí Disculpame ¿Capitán Marte? No, no, no Confieso que pensé que me iba a costar más convencerte Pero veo que los años te están ablandando, Pipín, mi corazón Sí, nos vemos, Gaby, eh, tengo cosas que hacer, eh, disculpame, sí, bien Pipus, ¿cómo andás? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Me dijo el pico que te podía encontrar acá y de hecho te encontré acá Bueno, ¿qué decís? ¿Qué querés decir? Eh, mirá, necesito pedirte un favor, porque yo sé que voy a conducir el programa de verano de la Zeta Rock Para mí es un orgullo y te digo la verdad, me siento tan bien cumpliendo este sueño Necesito que me acompañe Ramita, viste, porque para mí Ramita es mi inspiración Es lo que yo necesito para tener al lado, para estar seguro para todos Sí, dale, bueno, dale ¿Perdiste algo? No, no, que quedé con una rubia en encontrarme acá y todavía no apareció, pero bueno Bueno, suerte No sé, sí, sí, sí ¿Qué necesitas? Nada, ya está Ah, bueno Ya estaría Bueno Bueno, suerte, eh Sí, vos, sí Chao, hasta luego Chao, hasta luego Cómo se los extraña, ¿no? Y si me desperté ochenta veces creí que escuchaba un bebé, no era ningún bebé rarísimo Esos son los psicotrópicos que estuviste tomando, seguramente ¿Por qué no paras de decir pavada? ¿No te das cuenta que estamos pasándolo mal? Sí Pero yo también lo extraño al chico, pero no me imagino cosas, no veo visiones ¿Vos te das cuenta que estamos sufriendo? Sí, encontré Están sufriendo al divino botón Porque... Ay, ay, me muero Ay ¿Para qué sufren? ¿Para qué sufren? Tenemos que estar contentos porque conocemos un chico, tenemos ahora el chico, lo podemos visitar, está cerca, podemos ir ¿Cuál es el problema? ¿Vos conocés el síndrome del boludo alegre, que es el tipo que le ve el optimismo a todo, aunque esté todo mal? Sí Ojalá Ojalá que no esté hablando de mí Está hablando de vos Ah, está hablando de mí Sí Escucha amiga, vos quedate, haces el canchero ¿Sabés lo que pasa? Eh, nosotros no tenemos problemas Si vos querés tener un hijo, tenemos un hijo, ¿por qué no hay problema en eso? ¿Por qué estás parado? Sí Claro, el señor no quiere porque... Él quiere ser hijo único Eh, por favor, anda a molestar a otra gente Yo molesto Yo molesto y ustedes, ¿no? Con la cara de braqueta que tienen, yo molesto Bueno, es un tema nuestro en la cara de braqueta Ay, señor, bueno, está bien, está bien, está bien Qué gente alegre Adiós Adiós Nunca mejor dicho, tomatela Tomatela Gracias por la... Sí ¿Este tipo realmente, querés que te diga una cosa? ¿Qué? Tarado ¿El polaco? ¿Y quién? ¿Por qué no te ubicas? Porque el polaco es mi compañero No, no me parece siempre tan tarado Una cosa a la que yo le digo, otra cosa es que se lo diga a vos Perdón, no me gusta mi vida, ¿está bien? Entonces... ¿Sabés que yo opino lo mismo? No está buena tu vida ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo es? Que no está buena tu vida, otra vez ¿Que soy un bordo grande? ¿Eso me vas a decir? Sí, no podés ser un Peter Pan eterno, Rama ¿Tengo que cambiar? ¿Tengo que madurar? ¿Tengo que madurar? Puede ser Vieja chota Sí, no ¿Qué haces? ¡Ah, no! ¿Por qué empezás así? Te voy a dar Inés, Inés, no hace falta ¡Sácamelo de acá! Sí, sí, sí Vamos, gurice, que le voy a dar el desayuno Un pacazo en la cabeza Vamos a desayunar Vení, vení mirando a vos ¿Qué pasa? Sentate a desayunar, mija No, no, los tengo que llevar a los chicos y tengo que hacer cosas ¿Y qué tiene que ver? ¿Por llevar a los chicos no vas a desayunar? Voy a desayunar en otro momento, Inés, otro ¿Qué pasa, Miranda? ¿Por qué sos tan desconsiderada con la familia? Con nosotros, que te tratamos tan bien ¿No has venido al evento de Emilio, a la campaña de Emilio? ¿No has venido a comer con nosotros? ¿Cuándo has dejado de pertenecer a esta familia? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? No sé, no entiendo Yo no dejé de pertenecer a esta familia Ya, la familia es la familia Lo que uno quiere o no quiera Es la familia y yo pertenezco a esta familia Lo que no es necesario es que estemos todo el tiempo todos pegoteados Me parece a mí Claro, ¿a vos te parece entonces que estar unidos y amarnos Significa estar todo el tiempo pegoteados? Amarnos, Inés Amarnos Tengo cosas que hacer, me van a discutir Yo también tengo cosas que hacer Muchísimas cosas que hacer Muchísimas cosas que hacer ¿No te pensás que estamos arrancándonos el higo como Yaya? No, no, de ningún Buen día Hola, Bor Hola, Secón Hola, mi amor Hola, mami ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien ¿Podemos hablar un minutito? ¿Ahora? Tiene que ser Después, en otro... Voy a hablar a los chicos Bueno, pero... ¿Por qué? Pero... Voy a hablar a los chicos Bueno, 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 bueno Está bien, está bien Disculpe, lo anda esperando El señor Tony en el escritorio Le ha traído unos papeles del campo, ¿sí? Bueno, está bien, sí Está bien, que espere No vayas ahí corriendo, Yaya Gracias Este... Bueno, después hablamos Vení, vení Pichona Siéntate, siéntate acá Levantate Andate, andate de vos ahí ¿Eh? ¡Que te vayas ahí! Siéntate ahí Vos siéntate acá Desayuna con nosotras ¡Yaya! Hola ¿Estabas explorando el mundo? No, don Segundo Bueno, sí un poco Pero le vine a traer estos papeles de la veterinaria ¿Han quedado una firma pendiente? Sí Me acuerdo, me acuerdo A ver ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? Sí, 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 sí Ya se me pasa Ay, Dios ¿Qué es lo que le anda pasando? A ver, dígame Estoy un poco... Sobrepasado, Tony, ¿sabes? Estoy pasando un momento un poco... Pasando muchas cosas, ¿no? ¿Sabés qué siento? Me siento un poco como si fuera una de esas cosechadoras, viste? De arroz en Japón Que están ahí Con los pies desnudos En pleno invierno Metiéndose en el pantano Muertas de frío Y que lo único que están esperando es que llegue Así un príncipe moreno Con rulos, ¿entendés? Arriba un caballo Las levanta y se las lleve por ahí A soñar otra vida, viste? Pero lo único que ven es arroz, 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 arroz y más arroz ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, de la cosechadora, las espinas y del arroz, el arroz... No, entiendo... Cállate, cállate, cállate Ya que pasa tu voz, de pronto me lleva para otro lado Lo que te digo es que, no sé, por el momento siento que no me alcanza un solo mundo para vivir todos los segundos que quiero vivir Mire, me gustaría entenderlo un poco más, a ver si puedo ayudarlo, darle una mano... Yo no quiero que vos me entiendas, Tony A mí me alcanza con que vos me ayudes, con tu amistad Que me apoyes, ¿entendés? Sí, 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 acá estoy, firme, para apoyarlo Dale ¿Sí? ¿Dale qué? Apoyame Ah, sí, abrazame, bueno, lo que te parezca, lo sé Gracias, Charlie Salud ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! Así vas a pensar cualquier cosa, te pido mil disculpas, la verdad Cada uno no tiene su locura, yo te cuento la mía, te digo, te van a dar ganas de bombitar Bueno, muchas gracias por la buena onda, pero la verdad me quiero morir y me quiero ir No, no, llévate una media luna, porque Marte queda lejos, no digo para que no te quedes con Andra Esto desayuno no da, me voy y te pido mil disculpas otra vez, no pienses cualquier cosa, ¿eh? A todos pagos, no te preocupes Gracias Chau Chau, chau, chau Mirú, Aines tiene razón, vos no podés no apoyarlo a Milo en la campaña, ¿no sabés lo que fue ayer? La hija de puta de Martita Cano, preguntando a los gritos donde estabas vos y tus hijos La turra esperaba que descolocarme y que le contestara algo que nos abochó ornada Por suerte fui viva y les contesté rápidamente que estaban volando de fiebre Claro, aparte con lo que odiamos nosotras mentir, tuvimos que mentir todos por vos, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que a mí la verdad no me interesa el tema de la política Yo no sé en qué vos crees tanto que yo puedo colaborar, no me interesa, no quiero no estar mezclada en este ambiente ¿A vos te parece que a mí me interesa? ¿Te parece que a Emilio le interesa? Ni a los políticos le interesa la política, pero mija, de algo hay que vivir Sorry, sorry que diciendo, pero a mí sí me interesa la política, yo encontré una vocación, ¿eh? Bueno, aleluya, pero es muy importante que hayas encontrado una vocación No, Lourdes, felicito, por lo menos una vocación Sí, no puedo decir lo mismo, ¿verdad? No puedo felicitarte porque hablando de vocación Nada, te tengo que decir algo medio pesado, pero deberías tener un poquitito más de vocación de madre O sea, el ejemplo que le estás dando a tus hijos, o sea, muchísimo que desear, gorda, sorry Eh, bueno, tal vez Muertos es usted el desgollado No sé qué es lo que tenés que criticarme a mí como madre y a mis hijos Sorry, no, yo sé que es fuerte lo que te estoy diciendo Contale, contale, contale No, no sabes lo que fue, ayer llegamos a la casa y estaban los chiquitos moliéndose a palo, escupiéndose Y Blas tenía una caja que decía que tenía un sobrete de la abuela Y yo le dijo, chicos, por favor, córtenla Y ellos me dijeron, callate, pelotuda, estamos haciendo poco Corazón se metió en el baño, parece bárbaro Es que te reís vos A ver, eh, un poquito, eh Ah, la firma, ¿qué? Sí, 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 no, pero vos, este, vos sigues abrazándome porque te digo que me vengo en banda, eh Ah, no, 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 sí Abrazame un poquito, Tony Qué sé yo, no sé, te digo, a ver qué es lo que hay que firmar Ahí, en los puntitos Agarrá fuerte, dale, con todos tus bríos, apóyame Porque te digo que me vengo en banda, Tony No, no sé Me vengo en banda Pero, ¿qué significa esto? Qué asquerosos ¿Eh? No serán putos ustedes, ¿no? Papá, dejate de probar, papá Tengo una lumbalgia y Tony me estaba ayudando porque tengo un muchísimo Andá, 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 Tony, salí de acá, camina Andá, andá, gracias, che Papá, 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 papá Gracias, viejo, che, che, che Eh, 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 eh Eh, ya te dije, tengo una lumbalgia, me estaba ayudando, monté mucho rato y me duele Escuchame una cosa No te estarán gustando los hombres a vos, ¿no? Eh, dejáte de joder, papá Papá, ¿qué me estás diciendo? Puto a mí Dale, che Bueno, entonces no te dejes manosear por la servidumbre Te pueden pasar un bicho, te pueden pasar una peste, cualquier cosa Bueno, 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 bueno A ver, vos no sos el más indicado para hablar de manosear o no manosear a la servidumbre, papá Dale Ay, por favor ¿Qué le decís? ¿Por aquella vez que me caí del caballo Y lo encontraste a Remigio que me estaba sacando las espinas del culo? ¿Qué Remigio, papá? Te estoy hablando de ya, ya Por favor, eso es otra cosa ¿Otra cosa? Ah, dejame, a ver Date vuelta que te voy a descontracturar No, no, no No, ya está, ya se me pasó No te descontracturo, mierda Soy tu padre No quiero que me toque No quiero que te dejes vueltas ¡Esta mierda! ¡Te digo que yo soy tu papá, carajo! Hola, 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 hola ¿Me estás siguiendo? ¡Qué sorpresa! ¿Trabajás acá? Sí Digo, hola, mamá ¿Cómo te va? Tengo un programa a la noche, les digo Ay, pero claro, si los reescucho Ahora no puedo creer que no te reconocí la voz Qué loco, ¿no? Sí ¿Hacés terapia vos? Soy Laura Viviani, ¿qué tal? Y vengo a presentar un proyecto acá en la gerencia ¿Cómo te va, Laura Viviani? Bien Qué bueno, sos de la radio, del palo En realidad hago radio por internet, quiero crecer ¿Está bueno? ¿Bueno cualquier cosa? Me chiflás No sé chiflás No sé chiflás ¡Ay, qué lindo! ¿Qué estás chiflando acá? Buen día, ¿cómo estás? Vamos a frotar la lámpara Me chiflás y apareces ¿Aquí esto? Pedro no fue tan así Escuchame, gordo hermoso Te necesito, urgente ¿Para qué? No, secreto ¿Vos usás esto en verano también? Es un tapacenos Si no me seco, vamos Chau, Laura Viviani Chau, Diego, nada más Nos estamos viendo Chau, Pedro Gato, nadie me saluda Chau Ya me lo voy de acordar Chicas Chicas Hola ¿Qué tal? ¿Me pasan la clave wifi, por favor? No, no se puede, solo para los empleados Lo siento mucho, pero no solo Solo para los empleados Sí, anota Robby, Alive, todos juntos y mayúscula Sí Alina, no podemos pasar la clave wifi Yo que sí Listo Ya me conecté, gracias Dale, buenísimo Cualquier persona ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, es solo para los empleados, Alina Bueno, seguime diciendo lo que me estás diciendo en esta gráfica ¿Qué más tengo que saber? Bueno, entonces anotá No entiendo qué gracia te hace Me parece gracioso By the way, ¿qué es Pogo? Pogo Pogo es una especie de baile, Inés No, un baile de droga dependiente debe ser Mirá, disculpadme que yo no sé dar consejos Pero, Miranda, te aconsejo que aproveches el verano Para mandar a esos chicos a un colegio pupilo A que aprendan idiomas, que aprendan inglés, alemán, árabe Para que el día de mañana ellos puedan viajar Puedan estar preparados con herramientas Para ir a jugar polo a los países que cuentan en el mundo Y que puedan manejarse ¿Qué querés decir, Inés? Mis hijos van a un gran colegio Al mejor colegio que encontré Que puedo darles Tienen inglés Tienen francés Tienen deportes No juegan polo Porque no van a jugar al polo Porque no les gusta jugar al polo Y yo no los voy a obligar a que jueguen al polo Que jueguen a lo que quieran Que hagan lo que quieran esos chicos cuando crezcan Está bien, dejálos que hagan lo que quieran Que hagan lo que quieran Que coman lo que quieran La cantidad que quieren ¿Sabés qué? ¿Sabés de qué se van a recibir tus chicos? ¿Qué? 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 Si yo llego a perder Ustedes se van a arrepentir Ustedes Ustedes tienen que... Si a mí no me apoyan mi familia ¿Quién me apoyan? Permiso ¿Viste que te dije? Sí Tienes razón ¿Cómo se nota que nunca incursionaste en una cita ciega? ¿Te das cuenta? ¡Todos mienten, piojo! ¡Pero no te entiendo, Pipus! ¡No te entiendo nada! ¡Es obvio! ¡Es obvio! ¿Eh? Mirá que si después la chica no te gusta ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Agarra media vuelta y te va ¿No te gustó? ¡No te gustó! ¡No te gustó! ¡No te gustó! ¡No te gustó! ¡Claro! ¡Es caballero mentir! ¡Vos sos un caballero mentiroso! ¿Qué pasa? ¿Cómo que le de garpe? La dejé de garpe, dice Además, ¿sabes una cosa? Es una cita ciega ¡Lo dice la palabra! ¡Cita ciegas! O sea, no hace falta que sepa cada uno como... ¡Shh! ¡Como es! La parte... Atendé, sí Sí Yo estuve ahí ¿Hola? Y no te vi Ah, sí Sigas... Que pase, que pase Dale, gracias Pipus, ahora te vine a ver una mina Porque te vine a contar una propuesta Una idea buenísima para la radio ¿Por qué no me avisaste? Pero te la acabo de contar Que de ahí le... No, no, no Decir es que estoy con cosas más... Estoy con la rubia de mi vida No, no, bueno Pero le hice pasar Voy a quedar mal como... Yo soy un caballero Vos sos un mentiroso No, no La voy a hacer pasar La voy a pasar ahora La voy a pasar Va, va... ¡Ay! ¿Quién es? ¿Todo bien? ¿Qué le pasó a vos? Hace poco no me parecía importante Pero ahora me di cuenta que traer algo Factura para el desayuno Tiene su onda, ¿o no? ¿Viste? Muy, muy bien, Ramín Pero hubiera podido venir un poquitito más tarde, ¿no, mi amor? Lo que pasa es que... No, quería hablar con Vera y dije la engancho temprano, ¿entendés? ¿Con Berín? Sí Ajá ¿Está durmiendo? Eh... sí No, quería hablar de unas cosas que estuve pensando ¿Qué estuviste pensando? Es medio complejo, o sea... Estuve pensando... Por ahí Vera necesita un chabón más maduro, menos pendejo, ¿entendés? Un chiquelín No, no Y ese chabón vendrías a ser vos No sé si era yo hasta hace ayer, pero... ¿Ahora? ¿Por qué no? Si necesita eso, yo lo puedo hacer, que no es tan difícil No, no es tan difícil ¿Cómo está? ¿O no? Lo que pasa es que... Me está bardeando Eh, amigo Yo llego Eh, muy temprano, muy bien No Perdón El horario Buen día, buen día Buen día, buen día Buen día, buen día Buen día, buen día Sí Buen día, buen día, buen día Buen día, buen día ¿Eso? Facturas 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 Sí Evidentemente Algo No funciona ¡Se cortó! Adelante Sí Adelante, ahí está ¿Qué tal? Una silla Gracias Un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ahí está, querés un cafecito, un tecito, lo que vos quieras, yo te traigo fresquito, lo que vos quieras No, gracias, estoy bien Te digo que tú, nos masajes No quiere nada No quiere nada No quiere nada, está clarísimo No quiere nada No, no, no quiere nada Bien, no, no quiere nada Y si viene amante Allá está Y si viene amante No, pero ah, ya No, si viene amante Ay, estaba ansiosa por conocerte Mira, mi nombre es Laura Viviani Soy licenciada en Comunicación Estoy trabajando en un proyecto de radio por Internet Enfocado en las nuevas tecnologías que creo que te va a encantar Ah, mirá vos, me gusta, me interesa ¿Sí? ¿De qué se trata? Te cuento más. El proyecto se llama Soy Nerd y a vos te permitiría, además de que creo que calzaría perfecto en esta radio, llegar a nuevos auspiciantes mucho más específicos de nicho. ¿Querés verlo? Por supuesto, me interesa. Qué calor que hace. Sí. No está andando bien el aire. Si querés, podés sacarte, ¿sí? ¿Te molesta? No. No. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Hubo paritaria. ¿Vieron? Le dieron aumento. ¿Ya le dieron el aumento? Sí, dale con ese tema. Gabriela, estás muy monotemática. No, no tengo guita, nena. ¿No te necesitas en qué te gastás la plátano y nunca nada en la heladera? Estás siempre vestiado. ¿Me quitás una dulce de leche vos? Sí. Ahí está. Ahí está. Ojo, está chorreando. ¿Qué agarras? No puedo entender que hay... Agarrá membrillo o me mato. Membrillo se agarra si te queda una sola y no es de dulce de leche. O sea, ¿elejiste entre dulce de leche y membrillo? En todo caso, el que agarra dulce de leche. El que agarra dulce de leche es la madre de la migaluna. ¿Ves lo que es esto? ¿Eh? O sea, qué raro. ¿Por qué pasa? Qué raro. No puede estar algún tipo que elige membrillo en vez de dulce de leche. Cuídate. ¿Ah, sí? Lo voy a tener en cuenta. Nada mal. Estoy haciendo una broma. Me voy a... Me voy a... Ay, luego. Se va a bañar. ¿Eh? Bueno. Dale. No mire nada. Cortala. ¿De qué? No mire nada. No, 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 no. Porque el chistecito del membrillo... Perdón, Gaby. Dulce de leche va con veneno. Es la de siempre. No me quiero pelear. No te lo quiero decir de vuelta. Vera es tu amiga. Y ahora Vera está conmigo. ¿Lo podés entender? Uy, sí. No sé qué se comió. ¿Sabés qué es esto? Exceso de membrillo. Sí. A los dos. A los dos. Quería hablarte por la fiesta del verano. Yo sé que hablaste con Pipo y tienen todo más o menos organizado. Pero quería tirar un par de ideas, si es posible. Si no estás ocupada. No estoy ocupada. Decime, te puedo escuchar. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Estás como rara? No. ¿No? Bueno, sí. Me siento un poco sola, supongo. Y de un tiempo a esta parte, digamos que me está empezando a pesar esa soledad. Bueno. Cor. ¿Todo bien? Pensé que te habías ido ya. ¿Todo bien? Sí. Che, pero ¿todo bien en serio? Porque te veo un poquito... ¿Estás como un poco pasiva? Bueno, no te quiero decir... Pará, pará, pará. No te vayas. Te quiero decir una cosa. Que todo el tema este de Mayra y toda esa chica... Ya está aclarado, ¿sí? Fue bautista. Bueno, está bien. No quiero detalles. No quiero detalles. No quiero detalles. No, no, no. Yo para que entienda que yo no tengo... ¿Sí? Está bien. Si querés, a mí me parece lo mejor. Olvidémonos de este tema. ¿Viste? Encapsulemos, ¿no? Tiremos, ¿no? Y hagamos borrón y cuenta nueva. Sí. ¿Te parece? Ya está. Dale. Listo. Basta. Nos separamos. Yo hoy mismo me llevo a los chicos de esta casa. ¡Hayas! ¡Hala conmensos! ¡Hala conmensos! I praños! ¡Conmensos! ¡Hala conmensos! Gracias por ver el video.